En esta presentación del esquema que se han diagramado para las fiestas, tanto Navidad, Nochebuena, el Año Nuevo, hasta el 6 de enero, se han dispuesto 1.540 hombres de la Fuerza de Seguridad, en el marco de un plan estratégico de desarrollo para refuerzo, obviamente, en lo que son las grandes concentraciones de gente, tanto en el centro como en la parte periférica de Gran San Miguel de Tucumán, y apoyando el interior de la provincia. Y este es un plan de trabajo que se ha dado en denominar Felices Fiestas, en la idea de que las familias puedan pasar una Navidad, una noche buena y un fin de año en paz, en tranquilidad y con seguridad. No hay duda que con el lanzamiento de este operativo Felices Fiestas, que van a ser fundamentalmente una tarea preventiva, no hay duda que la gente se va a sentir mucho más tranquila, mucho más segura. Este es un operativo puntual y específico, pero siempre cuidando el resto de la provincia. Las cuatro regionales también van a adoptar similares previsiones con la afectación de personal para cubrir en este mismo periodo, ¿no es cierto?, y acompañar en el operativo Felices Fiestas. Es un operativo interesante porque hay un sobreesfuerzo en el personal policial, en la afectación a este servicio, para resguardar todos los intereses, ¿no es cierto?, y al mismo ciudadano que está transitando en los centros comerciales. Queremos que camine seguro, queremos que esté acompañado, y queremos neutralizar toda alguna acción delictiva que se pueda cometer. Y todos aquellos que hagan cosas que no corresponden y que cometan algún tipo de delito, ahí la decisión política y la orden que hemos dado es clara, digamos. Le vamos a caer con todo el peso de la ley, así que en ese sentido es que estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para que las familias tucumanas tengan unas fiestas tranquilas y una fiesta en paz. ¡Gracias!